Aquí está la ganadora del Condominio de las Américas en Sala Belleza, María. ¿Quién es la que la va a atender? ¿Quién es la peluquera estrella que la va a atender? ¿A dónde está María? ¿A dónde está María? Vamos a buscar a María. María, María. María, María. ¿Dónde está María? Oiga. Perdón, señor. Venga, María, para disfrutarla. Aquí está la dueña de Sala Belleza, María. María, recuerde, venga, a ella le da el... Si acaso le da un 2% de descuento. No, no, mentiras. Aquí lo van a atender como usted se lo merece. Sala de Belleza, María. Ya tenemos la ganadora. Ya ahorita, apenas le vengan a hacer el corte, la venimos a grabar.